como están seguimos con unas actividades para ustedes a ver si nos ponemos todos manos a la obra y me acompañan en los talleres de expresarte vamos chicas a ponernos la pila y 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